Sheep Master Hunters Muy buenas gentuzas, bienvenidos a esta demo técnica de Capcom llamada Kitchen Una demo técnica que empezó a crear Capcom para mostrar con las Playstation VR Con su propio motor gráfico que al final ha sido el Resident Evil Engine Y Kitchen ha acabado siendo Resident Evil 7 En un principio no se sabía, iban mostrando la demo por ferias Hasta que salió, anunciaron en el L3 de este año me parece que fue Que Resident Evil 7 iba a ser, bueno que Kitchen iba a ser Resident Evil 7 Iba a ser un juego en primera persona Aquí tenemos la demo Ahora, bueno, la verdad es que es bastante inversivo gráficamente Bueno, tiene algún diente de sierra así en texturas lejanas Bueno, supongo que por culpa de resolución Las cercanas están bastante bien y bueno, vamos a empezar la partida Pero aquí un detalle que me gusta es que El tío tiene el cuerpo completo, aunque parece que tiene unas patas muy largas Pero bueno, vamos a empezar la demo técnica Kitchen, aquí tenemos la cámara que me está enfocando directamente a la cara Y bueno, con el DualShock Bueno, ahí me atraviesa la brida Con el DualShock puedo ¿Qué hora es? No, tengo ni puta idea de qué hora es Con el DualShock puedo girar las manos y moverlas Como por ejemplo para hacer esto La verdad no están mal las manos Tienen bastante más resolución que lo que se puede ver lejano Igual que las piernas y el suelo Y todo lo que está en el fondo parece que tenga menos resolución Vamos a ver si se levanta el coleguilla He de decir que gráficamente de siempre Desde la primera demo que pudimos probar Desde the beginning of Gráficamente, joder, me gusta más Lo que es Resident Evil 5 Incluso Resident Evil 6 Esto lo veo un poquito justito Supongo que las versiones finales cambiarán Con respecto a esto Vamos a ver Vamos a mirar para allí Le pongo esto, que me corte Va de un lado a otro Y está ya agachada En la parte de atrás Sumo, habréis visto un montón de vídeos Por eso Ahí está Ahí, ahí, ahí La verdad es que la inmersión es impresionante Siento el cuchillo aquí delante Y está bastante bien La animación de los personajes También me gusta bastante Cómo se mueve, la verdad En las demos no hemos podido ver muchas cosas Muchas más cosas que en la casa vacía Y estaría muy bien Que esas casas vacías fueran Bueno, pudiéramos Esa casa pudiéramos visitarlas Con las VR Ya en la demo hubieran aplicado el parche Aquí tenemos la cabecita Un poco sangriento Como tiene que ser Como tiene que ser La tía esta No sé si será un zombie O qué será Pero bueno Recomiendo mucho jugar con auriculares Porque el sonido envolvente Que tienen los auriculares Te suena por la izquierda Si te va a venir un enemigo O por la derecha Y está bastante mejor Que jugarlo sin eso No sé si os lo he comentado ya Que me encanta que sale Sale el cuerpo del personaje No como en muchos juegos o demos De las VR Que solo salen unos putos guantes Ahí Como si fueran tus manos Y aquí me gusta que te salga El cuerpo completo Y si mires para los lados Te veas Te veas los hombros Y bueno Hasta aquí Creo que llega Esta demo De Resident Evil Bien Muchas veces parece que La cámara pierde el tracking Supongo que será por la distancia De la que estés de la cámara Yo estoy a metro y medio Por algo raro Pierde el tracking Del casco Por lo que Bueno Apretando Durante un rato El botón options Como te pone aquí Mantén pulsado el botón options Para restablecer la posición De la pantalla Pues cambiamos la pantalla Si miro a otro lado Me dice lo mismo O sea Ahora estoy mirando recto Y te pone esto Algo que está bastante bien Porque Joder Si no empiezas a dar vueltas Como un loco Te empiezas a estampar Contra los muebles Te tropiezas Se te enrollan todos los cables Porque esto tiene Una cantidad de cables Impresionante Que no veas Y nada Otra cosa A comentar Es la Mi Playstation 4 No sé si ocurrirá Con todas Parece Motor a reacción Ahora mismo Pues está A toda hostia Solo con una demo técnica Incluso Con las VR En el menú de inicio Está también El ventilador Encendido A toda caña No sé si será algo Algo que ocurra Solo con las VR A mi la verdad Me ha ocurrido Con pocos juegos Pero solo con juegos Que tenían Bastante carga gráfica Y momentos puntuales Pero es que esto Es una auténtica exageración Pero bueno Esperemos que con la Playstation 4 Pro Sea un poquito Un poquito Mejor Y se eliminan Todas estas carencias Que tengan Y estas carencias Como la resolución Que mejoran un poco Que mejoran un poco Y supongo que Que mejoran un poco Y eso es todo Nos vemos en el próximo vídeo